un videito para que se vayan preparando aquellos que tienen mucho tiempo que no vienen aquí el reparto panorama las calles hoy están muy limpias déjame decirles y esta noche les paso un videito para que vean las nuevas lámparas que pusieron aquí led bueno ahora todos estos vehículos se estacionan aquí en el banco del hd van a ser un edificio donde estaba aquí en los apartamentos la casa de los guzmán de los garcía de kikito doña rené ahí vivieron muchos extranjeros alquilados los lamas la otra casa de los valdés hay la casa de los gutiérrez cuantos recuerdos cuantas pelotas fuimos a buscar ahí la casa de los checos bueno ahí está antonio jose durmiendo todavía a las nueve de la mañana pregunté por él estaba durmiendo así que conste que fue invitado los gómez los sánchez aquí es que vamos a hacer la reunión así que ya saben y la casa de los perdomo nuestro querido vecinos los garcía ahí están de bueno todavía está el carro de yuliza y yo no puedo creer que está durmiendo esta hora y la casa de leonela la otra casa de los rosados ya lo saben nos vemos mañana en la noche